hola hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo el cual va pues dirigido especialmente para las princesas de nuestro hogar si lo escuchaste bien para las princesas de nuestro hogar y es que hoy les voy estar hablando sobre una mascarilla casera natural y sobre todo milagrosa es efectiva y yo te lo digo porque tengo dos niñas las cuales el cabello no les crecía ya tenían muchísimo tiempo con su cabellito estancado ahí pero la vez también lo tenían un poco deshidratado y yo me preguntaba pero qué es lo que pasa porque tienen su cabello si porque no le crea que niña no le gusta tener su cabello largo a todas a todas hasta nosotras que somos adultas nos encanta tener nuestro cabello largo y sobre todo hidratado verdad así que si tú quieres saber cómo yo hago esta mascarilla casera milagrosa natural para nuestras princesas quédate ahí porque en este momento te hago la invitación para que tú y yo la hagamos juntas así es que en ese momento comenzamos y lo siguiente que vamos a estar necesitando para el tratamiento capilar de nuestras niñas es mayonesa aceite de coco vitamina e y dos yemas de huevos solamente está la yema no tiene clara no tiene solamente yema así es que en ese momento empezamos a hacer la mascarilla capilar aquí están las dos yemas de huevo lo siguiente que voy a estar poniendo son las vitaminas e en cápsulas hago un huequito aquí en medio y extraigo el líquido de la vitamina e la vitamina e aporta muchísimos beneficios tanto para el cabello para la cara para nuestra piel lo siguiente que voy a estar poniendo es el aceite de coco este lo tengo lo tengo así como como mantecoso por lo que lo tengo en la nevera saludana como verán ella tiene su cabello bien largo pero antes de hacer el tratamiento le voy a estar cortando las puntas estoy usando esta tijera voy a cortar 4 centímetros ahora sí una vez cortado las puntas voy a empezar a poner el tratamiento y 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 Vamos a estar masajeando el cuero cabelludo y le vamos a estar poniendo un gorrito, el tratamiento yo se lo voy a dejar a ella por 20 minutos y bien en este momento pues ya ha pasado los 20 minutos y ahorita voy a quitarle el gorrito y voy a lavarle el cabello, le lavo el cabello a mis hijas con este champú, brillo y toque sedoso con aceite de argán, es importante que el champú de las niñas y el champú de nosotras también tenga aceite de argán, el aceite de argán por lo general pues nutre el cabello, le da hidratación y brillo a nuestro cabello y también voy a estar usando este acondicionador que también tiene aceite de argán en este momento le voy a estar sacando todo el tratamiento y este acondicionador se lo voy a estar poniendo como tiene bastantito cabello voy a estar cogiendo más o menos el acondicionador y se lo voy a estar poniendo de medios a puntas, de medios a puntas es el aceite de argán, este aceite es súper súper bueno, solamente lo voy a poner en las puntas voy a tomar un poquito, no mucho, algo así como que un par de gotitas por último como ya ahorita ya es hora pues no de ir a dormir yo voy a cogerle una trencita es bueno hacer las trenzas, no tan apretada la trenza hola, espero que les haya gustado este vídeo, suscríbete y denle like clic en la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo vídeo nuevo ¡Bye! ¡Bendiciones!